de la semana 1 del segundo trimestre. En este caso vamos a seguir viendo movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez vamos a ver resolución de ejercicios. Comenzamos. Ejemplo 1. Dice así. Un niño se encuentra en reposo a una distancia de 85 metros de una montaña. En cierto instante el niño silba. ¿Al cabo de qué tiempo escucha el eco? Te dan como dato que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Bien, entonces el ejercicio trata sobre un niño que se encuentra a 85 metros de una montaña. Ahí está. Así como está en la figurita. En ese instante el niño silba y empieza a moverse el sonido. El sonido se mueve con una velocidad de 340 metros sobre segundo. Entonces el sonido parte del niño y choca la montaña. Pero cuando llega a la montaña choca y regresa, retorna. Ese es el eco. Y regresa con la misma velocidad de 340 metros sobre segundo. Es decir, el sonido tiene un movimiento de ida y de regreso. Me pide calcular al cabo de qué tiempo escucha el eco. El sonido tiene una velocidad constante. Por lo tanto, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y utilizaremos esta formulita. Espacio, velocidad y tiempo. Entonces, miramos la figurita y notamos cuenta que el sonido tiene un movimiento de ida y de regresa. 85 de ida más 85 de regresa darían un espacio total de 170 metros. Es el espacio total que ha recorrido el sonido. Pero no quiero calcular eso. Quiero calcular el tiempo. Según el MRU, el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. El espacio ya lo calcule que vale 170. Y la velocidad, pues es la velocidad del sonido, que vale 340. Reemplazando en la formulita, me va a quedar entonces que el tiempo es 0,5 segundos. Estos 0,5 segundos es el tiempo que demora el sonido en ir y en regresar. Y es el tiempo en el cual escucha el niño el eco. Y esa sería nuestra respuesta. Ejemplo 2. Dice el ejemplo 2. Presta atención, por favor. Dice así. A partir de las posiciones mostradas, se sabe que al cruzarse el móvil 2 recorrió 120 metros más que 1. ¿Cuál es la rapidez de 2 en metros sobre segundo? Y ahí está la figurita. El cuerpo 1, que tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo. El cuerpo 2, que tiene una velocidad 2, que es la que me piden calcular. Y la distancia que lo separa, que va a ser 600 metros. Dice el ejercicio que cuando se cruzan, es decir, vamos a suponer que se hayan cruzado aquí en este punto, el móvil 2 recorrió 120 metros más que el móvil 1. Quiere decir que si el móvil 1 recorrió x, el móvil 2 va a recorrer x más 120. Ahí están los 120 metros más. Y pues de la figurita podemos decir que x más x más 120 me va a dar el espacio total, que vale 600. Es decir, lo que está aquí. x más x más 120 es igual a 600. Efectúo esa ecuación y me queda que x vale 240. Estos 240 metros son los que ha recorrido el móvil 1. Y si x vale 240, entonces el móvil 2 ha recorrido 360 metros. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Ahora nos fijamos en el móvil 1. Y vamos a calcular el tiempo que emplean el móvil 1 en llegar a este punto. Notar que el tiempo que emplea el móvil 1 es igual al tiempo que emplea el móvil 2. Calculemos ese tiempo. Según la formulita del MRU, el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. El espacio lo tengo. Vale x, que es 240, que lo acabo de calcular. Y la velocidad la tengo, me la da la figurita, que vale 8 metros sobre segundo. Entonces el tiempo del móvil 1 va a ser 30 segundos. Y habíamos dicho que el tiempo que tiene el móvil 1 es igual al tiempo que emplea el móvil 2. Ahora sí, tengo que fijarme en el móvil 2. ¿Qué pasa para el móvil 2? Como me piden calcular su rapidez o velocidad, la velocidad sería igual al espacio sobre el tiempo. El espacio recorrido es x más 120, pero como x vale 240, sería entonces 360. Y el tiempo, pues ya lo calculé, que vale 30. Reemplazo, sería 360 metros sobre 30. Efectúo y me queda que la velocidad es 12 metros sobre segundo. La velocidad de este móvil 2, que es lo que quiero calcular, vale 12 metros sobre segundo. Y esa es nuestra respuesta. Continuamos. Ejercicio 3. Dice así, escucha por favor. Dice, un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta velocidad medida en kilómetros por hora. Y se puede recorrer en 6 horas menos aumentando su velocidad en 6 kilómetros por hora. ¿Cuál es la longitud del camino? Lo vamos a plantear. El ejercicio habla de un camino, de un camino que se puede recorrer en auto, por supuesto, en un tiempo de 16 horas, con una velocidad en kilómetros por hora. Ahí está. Velocidad. Esa es la primera parte del ejercicio. El móvil recorre en 16 horas cierto camino. Y vamos a suponer que ese camino tiene una longitud L. ¿Ya? Como ese móvil tiene una velocidad constante, yo puedo decir que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. En este caso, según la figurita, el espacio es la longitud L y el tiempo, pues, son las 16 horas. Reemplazo. Me quedaría que la velocidad es igual a L sobre 16. Ahí está. Ese es el primer caso. Luego dice el ejercicio así. Dice, pero si lo recorro aumentando su velocidad en 6 kilómetros por hora, empleo 6 horas menos. Quiere decir que ahora ya no voy a emplear 16 horas, sino ahora voy a emplear 10 horas, las 6 horas menos. Pero dice que empleo 10 horas si es que aumento la velocidad. ¿En cuánto va a aumentar la velocidad? En 6. Ahí está. La velocidad aumenta. El tiempo va a disminuir. Y, pues, en este caso, también aplicamos la misma formulita. Velocidad es igual a espacio sobre el tiempo. El espacio recorrido por el móvil es el mismo. L. El tiempo cambia. El tiempo ahora va a ser 10. Y, pues, voy a reemplazar. La velocidad también cambia. La velocidad ya no es V, sino va a ser V más 6. La voy a reemplazar. Me quedaría así. Ahí está. La velocidad es V más 6. El espacio es L y el tiempo es 10. ¿Ya? Y voy a despejar de esta formulita la velocidad. Me quedaría así. La velocidad es L sobre 10 menos 6. Tengo velocidad por aquí y velocidad por acá. Estas dos velocidades son iguales. Por lo tanto, estas dos ecuaciones las voy a igualar. Me quedaría así. Ahí está. L sobre 16 es igual a L sobre 10 menos 6. Desarrollo esa ecuación que está muy sencilla. Me quedaría, entonces, que L vale 160 kilómetros. Y esa sería nuestra respuesta. Ejemplo 4. ¿Qué dice el ejemplo 4? Presta atención, por favor. Dice así. Una persona debe llegar a un determinado lugar a las 12 del mediodía y observa que caminando a razón de 3 kilómetros por hora llega 5 horas después y caminando a 6 kilómetros por hora llega 5 horas antes. ¿Con qué velocidad debe caminar para llegar a las 12 del mediodía? Entonces, si hemos leído detalladamente, el ejercicio muestra tres casos. Uno en donde llega puntual, que es donde me piden calcular la velocidad. Otro en donde llega 5 horas después. Y otro en donde llega 5 horas antes. Tres casos. Vamos a analizar cada uno de los tres casos. Primero, vamos a analizar el caso en que llega puntual. En que llega a las 12 del mediodía. Lo hace con una velocidad que es la que quiero calcular. Para ello, debe recorrer una longitud de L y tiene que emplear un tiempo T. Y como me piden calcular velocidad, según el MRU, pues velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El espacio es L y el tiempo es T. Ahí está en la pantalla, en la figurita. Entonces, necesito calcular la longitud del camino y el tiempo que emplea, pero para llegar puntual. L sobre T. Eso es lo que yo quiero calcular. Es el primer caso. No olvides, este caso es cuando llega puntual. Ahora analicemos el caso en que llega 5 horas después. Dice el ejercicio que si recorre a 3 km por hora, llega 5 horas después. Analicemos ese caso. Ahí está. La misma persona, ahora con una velocidad de 3 km por hora, recorre el mismo camino, longitud L. Y dice el ejercicio que llega 5 horas después. Es decir, va a emplear más tiempo. Va a emplear un tiempo que es T más 5. Como esta persona tiene velocidad constante, pues puede utilizar esta formulita. Espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Mirando la figurita, el espacio es L. La velocidad es 3 y el tiempo es T más 5. Lo voy a reemplazar. Me quedaría decir que L es igual a 3 por T más 5. Este es el segundo caso cuando llega 5 horas después. Y por último, tenemos el tercer caso. Cuando recorre a 6 km por hora, dice el ejercicio. Recorre el mismo camino, la misma longitud L, pero ahora emplea menos tiempo. Va a emplear un tiempo T menos 5. Llega 5 horas antes, dice el ejercicio. Por eso es T menos 5. Y vamos a aplicar esta misma formulita. Es decir, espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazamos, el espacio es L, la velocidad es 6 y el tiempo es T menos 5. Reemplazo nada más. Te quedaría L es igual a 6 por T menos 5. Mira lo que te quedó. L por aquí y L por acá. ¿Qué hago con ellas dos? Pues las igualo. Si las igualo, pues me va a quedar una ecuación con una variable. Despejando, me quedaría que el tiempo vale 15 horas. Ya calculé el tiempo. Recuerda que quieres calcular la longitud y el tiempo para poder calcular la velocidad, que es lo que te pide el ejercicio. Ya tengo el tiempo. Me faltaría calcular la longitud. Para calcular la longitud, necesito reemplazar en cualquiera de estas dos fórmulas. Debe salirme lo mismo. Voy a reemplazar aquí. Si reemplazo, el tiempo vale 15, sería 15 menos 5 es 10 y 10 por 6 es 60. La longitud vale 60 metros. Entonces, ya tengo la longitud, ya tengo el tiempo. Puedo calcular la velocidad si la reemplazo. Sería la longitud que vale 60 sobre el tiempo que vale 15. Desarrollo. Me quedaría que la velocidad vale 4 kilómetros por hora. Y eso justamente es lo que me piden calcular. Es la velocidad con la que debe caminar esta persona para que llegue puntual. Y esa es la respuesta. Pregunta 5. Escucha por favor. Dice así. Un tren demora en pasar frente a un alumno 8 segundos. Y luego recorre íntegramente un túnel de 160 metros de largo en 48 segundos con velocidad constante. Ya te está diciendo que debes utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto mide el largo del tren? Ya. Analicemos. Vamos a poner que ahí está el tren. El tren y este es el camino. Dice el ejercicio que pasa frente a un alumno. Ahí está el alumno. Lo pasa. Quiere decir que llega a esta otra posición en un tiempo de 8 segundos. Ya. En 8 segundos. Es el primer caso. Ya. Bien. Como el tren tiene velocidad constante. Vas a aplicar formulitas del MRU. Ya. Ahí está. Velocidad constante. Utilizamos entonces la formulita del MRU. Y el ejercicio me pide calcular cuánto mide el largo del tren. A esa longitud yo le he llamado L. Esa es la longitud del tren que voy a calcular. Bien. Ahora sí. Utilicemos la formulita del MRU. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Ya. ¿Cuánto espacio ha recorrido el tren para llegar de esta posición a esta otra posición? Para ello debemos fijarnos en un solo punto del tren. Ya. Yo voy a fijarme en un punto que está en la parte posterior del tren. En este punto. Para llegar a esta otra posición. Ese punto ha debido de moverse justamente la longitud L. Que es este. El largo del tren. Ya. Entonces el espacio recorrido en este caso es L. Y el tiempo pues es 8 segundos. Reemplazando aquí. Me quedaría que la velocidad es igual a L sobre 8. Ya. Primera formulita que tengo por ahí. Esa es la primera parte del ejercicio. Un tren demora en pasar frente al alumno 8 segundos. Ya. Luego dice la segunda parte. Recorre íntegramente un túnel de 160 metros de largo en 48 segundos. Ahora ese mismo tren de longitud L debe pasar un túnel pero de 160 metros de largo. Para que pase completamente este tren. El túnel debe estar en esta otra posición. Aquí ve. Aquí debe estar. Recuerda que para ello emplea 48 segundos. Ya. Entonces ese tren debe llegar a esta otra posición. No olvides que ese tren tiene una velocidad constante. Ya. Una velocidad constante. Otra vez. ¿Cuánto espacio ha recorrido ese tren para pasar íntegramente el túnel? Es decir, completamente el túnel. Me fijo otra vez en el punto posterior del tren. Ese punto tiene que llegar a esta otra posición. Entonces me doy cuenta de la figura que el espacio que recorre el tren para pasar completamente el túnel es todo esto. Que debe ser L más 160. Ya. Y lo voy a reemplazar en la formulita. Velocidad es igual espacio sobre tiempo. El espacio ya lo calculé que vale L más 160. Y el tiempo pues vale 48. Me lo da el ejercicio. Entonces otra vez. Tengo dos fórmulas para la velocidad. Velocidad por aquí. Y velocidad por acá. ¿Qué hago con estas dos ecuaciones? Pues las igualo. Efectúo esta ecuación que está muy sencilla. Y me va a quedar que la longitud del tren es 24 metros. Y justamente eso es lo que me piden calcular. La longitud de ese tren es de 24 metros. Ahí está. Pregunta 6. Dice así. Escucha por favor. Dice así. En el gráfico se muestran dos pistas que forman un ángulo de 60 grados. Ahí está. Donde se mueven dos partículas a partir del punto A con velocidades. Velocidad 1 es V. Y velocidad 2 es 2V respectivamente. Luego de cuánto tiempo se encontrarán separadas una distancia D. Ah. Miremos los datos que me da el ejercicio. Me dan las velocidades V, 2V y D. Esos son datos del ejercicio. No te olvides. No son variables. Son datos. D, V y 2V. Bien. Entonces dice el ejercicio que el cuerpo 1 tiene una velocidad V. Y el cuerpo 2 tiene una velocidad 2V. Ahí está. ¿Ya? Quiere decir que uno tiene mayor velocidad que el otro. Y los dos parten al mismo tiempo. De este punto A parten al mismo tiempo. Si uno tiene el doble de velocidad del otro. Quiere decir que uno debe recorrer el doble del otro. ¿Ya? Y notamos que si los dos parten al mismo tiempo. Pues van a emplear el mismo tiempo en moverse. ¿Ya? Bien. Entonces el tiempo es el mismo para los dos. Para el móvil 1 y para el móvil 2. Bien. Y dice el ejercicio. Me pide calcular el tiempo en que estén separados una distancia D. Es la que he colocado aquí con línea roja. Y le he colocado una distancia D. Estos son los datos. Bien. Ahora sí. Te decía. Si uno tiene el doble de velocidad del otro. Tiene que. Quiere decir que uno va a recorrer el doble. ¿Ya? Pero como los dos cuerpos tienen MRU. Voy a aplicar esta formulita. Espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Para el móvil 1. Mira la figura. La velocidad V. El tiempo es T. El espacio entonces sería VT. Ahí está. Espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Para el móvil 2. La velocidad es 2V. Y el tiempo sigue siendo T. Entonces sería el espacio 2VT. Velocidad por tiempo. Si te das cuenta de la figurita se ha formado un triángulo. Y no cualquier triángulo. Mira. Este vale 60 grados. ¿Qué es el mismo? 60 grados. Este lado vale VT. Y este es 2VT. Mira. Este lado es el doble del otro. Y este ángulo vale 60 grados. Esto es un triángulo conocido. Es un triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Ya? Quiere decir que esta distancia de. Yo la puedo colocar así. VT por la raíz de 3. Ahí está. Date cuenta. K. 2K. Y K. A por la raíz de 3. Ahí está el triángulo notable de 30 y 60. ¿Ya? Como me piden calcular el tiempo. Voy a aprovechar esta ecuación. Porque aquí está el tiempo. ¿Ya? Y voy a colocarlo por acá. D es igual a VT por la raíz de 3. Y voy a despejar el tiempo. Que es lo que me piden calcular. Te quedaría que el tiempo es igual a D sobre V por la raíz de 3. ¿Ya? Y esa ya sería la respuesta. Pero para que se observe mejor esa respuesta. Tengo que racionalizar. Le multiplico por la raíz de 3. Y le divido entre la raíz de 3. ¿Cuánto te queda ese tiempo? De que va a quedar 2 raíz de 3 sobre 3V. Y ese es justamente lo que me piden calcular. Luego de cuánto tiempo se encontrarán separados una distancia de. Este es el tiempo. Y esa es la respuesta. ¿Bien? Y por último tenemos la pregunta 7. Dice el ejercicio. Encontrar al cabo de cuántos segundos. Y desde las posiciones indicadas. Los móviles se encontrarán a 200 metros por segunda vez. ¿Ya? Por segunda vez. Miremos. Quiere decir que estos dos móviles primero tienen que encontrarse. ¿Ya? Tienen que encontrarse. Pero. Dice el ejercicio. Calcular al cabo de cuántos segundos. Y desde las posiciones mostradas. Los móviles se encontrarán 200 metros por segunda vez. ¿Cuándo sería por primera vez? A. Cuando este móvil ha llegado a este punto. ¿Ya? El que estoy señalando aquí. Este otro móvil ha llegado a este otro punto. Y la distancia que lo separe va a ser 200 metros. Pero. Eso sería por primera vez. ¿Cuándo sería por segunda vez? A. Por segunda vez sería. Cuando estarían a 200 metros. Pero después de haberse cruzado. ¿Ya? Es decir. Este móvil 1. Ha llegado a esta posición. Aquí en este punto rojo que estoy señalando. Este otro móvil 2. Ha llegado a esta otra posición. Aquí ya se han cruzado. Mira. Este ha llegado a este punto. Y este otro móvil ha llegado a este punto. Se han cruzado. Y la distancia que lo separe. Pues va a ser 200 metros. ¿Cómo calculas este tipo de ejercicios? ¿Cómo calculas el tiempo? Ah. Con esta formulita. Este es el tiempo de encuentro. Recuerdas. Tiempo es igual espacio sobre velocidad 1. Más velocidad 2. Pero. Hay que tener mucho cuidado al reemplazar el espacio. Este espacio. Es el espacio total. Que han recorrido los dos móviles. ¿Cuánto habrán recorrido en total los dos móviles? Ah. Primero se encuentran. Vamos a suponer que se encuentran en este punto. Cuando se encuentran. Recorren los dos juntos. 600 metros. Y luego se van a separar. Para cuando se separen. Van a recorrer 200 metros más. En total serían 800 metros. Ese es el espacio. ¿Ya? Y pues la velocidad 1 y la velocidad 2 las conocemos. El tiempo entonces te va a quedar así. El espacio total recorrido. Es 800. Y la suma de velocidades. Que es 15 más 25. Efectúa. Y te quedaría que el tiempo vale 20 segundos. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? 20 segundos. Bien muchachos. Este ha sido el video de esta semana. Recuerda que ya estamos en el segundo trimestre. ¿Ya? Practica bastante. En este caso. He tratado de colocar ejercicios diferentes. Para que tú tengas noción. Y tengas más variedad de ejercicios para resolver. ¿Ya? Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Nos vemos en las videoconferencias. ¿Bien? Cuídense muchachos. Hasta luego. Hasta luego.